¡Suscríbete al canal! Estamos contentos por el éxito de una investigación que no ha estado ausento de complejidades, pero que los especialistas han sido capaces de sobrevivar y han liderado una investigación que hoy día nos da frutos y que hoy podemos regarle gran seguridad y justicia a su familia. Seguiremos trabajando. Aún nos queda mucho por hacer, pero ya por lo menos podemos dar respuesta de que tres delimpetenidos del homicidio se encuentran privados de vida. ¡Gracias!